Y en el día de hoy elaboraremos un desodorante de ambientes o también puede ser utilizado como un desodorante de telas. Y hoy en el día número 4 de nuestros 30 días de haciendo productos naturales, hoy vamos a hacer uno que a ustedes les encanta y que muchos de mis videos de limpieza me están preguntando en los comentarios qué es eso que tenés en esa botellita verde. Como pueden ver ya está bien bajito, por eso aproveché la oportunidad de hoy mostrarles esta receta. Es tan simple, tan básica. Igual todas las cantidades, más información y más detalles lo van a poder encontrar en el blog del día de hoy en cuidandomihogar.com. Pero básicamente lo único que tenés que hacer es buscar una botella de tu preferencia que tenga un atomizador. Esta yo la compré en la tienda del Dollar Tree hace años y siempre la utilizo, como pueden ver en mis videos, para tener este en mi cuarto. También hago cantidades en este estilo de botellas para tener aquí en mi cocina, en los baños, ya que como les digo sirve como desodorante de ambientes porque al contener alcohol se evaporan muy rápidamente, por eso es muy bueno también utilizarlo en telas ya que lo roceas y en unos minutos después ya vas a ver que las telas están completamente secas y oliendo delicioso. Así que, ¿qué vamos a estar utilizando? Básicamente necesitamos un embudo, una taza de agua, de ser posible que sea agua destilada, ya que el agua destilada ya les he comentado que es de mucha mejor calidad y luego vamos a estar utilizando alcohol del 70%. Toda la información, como les digo, lo van a tener en el blog del día de hoy pero si vos querés utilizar vodka o algún otro tipo de alcohol fuerte lo puedes utilizar, lo único que no van a cumplir el efecto desinfectante como si lo hace un alcohol de 70% o más. Así que si tenés vodka en tu casa, alguna otra de vida alcohólica fuerte y la quieras utilizar, también lo puedes utilizar pero recordá que ya no va a cumplir la función de desinfectar sino simplemente de aromatizar. Así que aquí en el embudo volcamos el alcohol y ya luego con los aceites esenciales aquí sí es muy importante utilizarlos ya que son los que van a estar dándole el aroma a nuestro tanto aromatizante de ambientes como de tela así que yo te recomiendo que utilices los de tu preferencia a mí me encanta la lavanda como les digo, lo uso en mi cama así que la lavanda es muy relajante los pongo por las mañanas cuando estoy armando la cama o inclusive en mis almohadas un rato antes de irme a dormir de rocío y les deja una fragancia deliciosa. Así que le vamos a estar agregando 20 gotitas de aceite esencial de lavanda si a vos te gusta el eucalipto para un aromatizante de ambientes mucho mejor o los aromas cítricos si los tienes para los baños así que como les digo lo puedes utilizar tanto en el aire en cortinas, en telas, en camas, sillones en la cama de tus perros eso sí, tened cuidado que tus perros no sean alérgicos a alguno de estos aceites esenciales eso es algo que vas a tener que aprender a conocer a tus mascotas si les pica mucho, si se rasca entonces es porque no es bueno para ellos pero yo sí lo utilizo en las camas de mis perros y también le dejan un delicioso aroma así que ahora le volcamos nuestras gotitas de aceites esenciales como les digo en este momento yo solamente voy a estar utilizando de lavanda es el que me gusta a mí nos encanta con mi esposo 20 gotitas por acá cerramos muy bien y ya tenés tu desodorante de telas tu aromatizante de ambientes listo para utilizar lo mezclas muy bien muchos, todos los productos naturales antes de cada uso y ya está listo para utilizarlo espero que lo hagan que lo que me cuenten que tal les quedo a ustedes ya les dije en otros videos háganme un tag en instagram en cuidando mi hogar y ahí me muestran sus fotos sus productos terminados todos los detalles toda la receta la van a poder encontrar aquí abajo en cuidandomihogar.com también me pueden seguir en facebook en instagram ahí también les comparto algunas otras cosas en cuanto a los productos que estamos haciendo a lo largo de todo este mes y ya nos estaremos viendo en el próximo video con una nueva receta cuídense mucho que tengan un excelente día chao 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 I just hope you know my depth Even though it makes no sense Sometimes I'm broken Too much of emotions Sometimes I'm the light